Wingardium Huevosa Batir claras de huevo es lo más parecido que haya a un hechizo en la vida real. Casca unos huevos, quédate con las claras, agita la varita, agítala mucho y ¡Voilá! Se transforma por completo. ¡Magia! Pero ¿cómo se obtiene una cosa tan blanca y tan firme a partir de algo tan transparente y tan blandurrillo? No pienso volver a grabar esto nunca. Pues a hostia limpia. Batir mete burbujas de aire en las claras y al final las proteínas del huevo forman una estructura a tope guapa que es lo que llamamos clara a punto de nieve. Pero en este vídeo no voy a hablar sobre cómo se forma esta estructura ni sobre cómo se mantienen firmes unas claras a punto de nieve, porque es una auténtica movida en sí misma y se merece su propio vídeo. La pregunta de hoy es ¿Por qué algo que es transparente, bueno amarillento, se puede convertir en algo tan blanco? No lo estamos mezclando con nada y no está ocurriendo ninguna reacción química chunga, como ocurría con el caramelo. Así que ¿Qué demonios pasa ahí? Pues pasa que si las claras se llaman a punto de nieve es por algo. Y entonces me podrías preguntar ¿Pero Arcadín Jolín, qué quieres decir con eso? Y yo te diría Cállate, este es mi vídeo. Yo tengo el poder. Yo. En cualquier caso. Si estoy siendo enigmático es porque primero quiero que hablemos de las leyes de la refracción y la reflexión. Cuando un rayo de luz pasa de un medio material a otro, parte de él se desvía, esto es lo que llamamos refracción, mientras que el resto se refleja. Esto es lo que llamamos, eh, bah, te lo puedes imaginar. Cada interfase, es decir, cada límite entre dos medios, será un lugar donde tendremos refracción y reflexión, y cuanto más diferentes sean sus índices de refracción, más pronunciado será este efecto. Esta desviación de la luz es lo que hace que veas doblada esta cuchara o esta rejilla o invertido este texto. Pero fíjate que en cada caso que te he dicho tenemos solo una o dos interfaces. Si podemos ver a través de esta clara de huevo es precisamente porque solo hay dos interfaces, una por la parte de arriba y otra por la parte de abajo. La luz se desvía un poquito, pero meh, tampoco mucho. Ahora bien, cuando batimos una clara de huevo obtenemos un medio material plagado de burbujas de aire, y cada burbuja supone dos interfaces en las cuales la luz puede ir reflejándose y refractándose por todos lados. Tendremos dispersión, y en vez de ver lo que hay detrás obtendremos una combinación de luz viniendo de todos lados, que en general será blanca. Y esto de combinar y dispersar la luz, sorpresa sorpresa, es también por lo que la nieve, las corrientes rápidas o incluso estas bolitas de hidrogel en su conjunto tienen el color blanquecillo que tienen. Aunque el agua y las bolitas individuales de hidrogel sean transparentes, los huecos de aire dispersan la luz y le dan esa apariencia blancuzca. Así que ya ves, la óptica del punto de nieve. Y es que tanto en la cocina como en la óptica, lo más importante es tener las cosas claras. De huevo. ¿No? O sea, ha sido gracioso. Oye, oye. ¡Hola! Cosilla muy rápida antes de terminar. Y es que, eso que he dicho de que la formación de claras de huevo en punto de nieve se merece su propio vídeo, es verdad, no es un farol. Es el próximo vídeo de Tipe Top Physics, y en dos o tres semanitas estará ya para sacarla del horno. Eh, horno, eh, cocina gastrofísica. En fin, espero que te haya gustado el vídeo, espero que tengas un buen día, y mientras van apareciendo estos enlaces de aquí, yo voy a batir un poco claras de huevo. Huele bien. Bueno, huele... huele a huevo. Proteína, médica, nutrición. ¡Oh! 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 Higa!